Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. A partir de mañana serán nueve las comunas en la región que estarán en Cualestena Total, a las que se suman otras tres en fase 2 en cuarentena, los fines de semana y festivos. Además, como una medida especial este sábado 27 y domingo 28 de marzo, no se podrán pedir los permisos temporales individuales de desplazamiento general. Por lo tanto, pedimos encarecidamente a toda la población que permanezca en sus domicilios, mantenga las medidas sanitarias preventivas y sean muy responsables. En 2020 manteníamos la disponibilidad de analizar cerca de 1.200 test por día entre los cuatro laboratorios públicos y dos universitarios de nuestra red. Este 2021, gracias al aumento de cinco equipos de detracción y amplificación, contratación de personal de refuerzo y extensión de los turnos de trabajo, hemos podido llegar a procesar cerca de 2.600 muestras de PCR diariamente, permitiéndonos así mejorar la capacidad para buscar casos de personas contagiadas por COVID-19. En cuanto al balance de la red asistencial del día de hoy, en la región de Coquimbo, se cuenta con 1.170 camas de dotación, de las cuales 264 se encuentran disponibles. Esto representa un 77% de ocupación. En cuanto a la dotación de camas de unidades de pacientes críticos, hoy se dispone de ocho unidades, de las cuales tres pertenecen a unidades de cuidado intensivo y cinco a unidades de tratamiento intermedio. Sobre el número de hospitalizados al día de hoy, 230 personas están internadas por COVID-19. De ellas, 108 se encuentran utilizando una cama UCI y 98 permanecen graves con requerimiento de ventilación mecánica. Además, hasta la fecha hemos trasladado a 61 pacientes a otras ciudades del país. En cuanto a la situación de los trabajadores de la región, a día de hoy, 22 funcionarios de hospitales han dado positivo al virus, mientras que 62 se encuentran en cuarentena. Por otro lado, en la atención primaria de salud, 11 funcionarios han dado positivo al virus y 34 se mantienen en cuarentena. El balance sanitario para hoy, viernes 26 de marzo, informando 207 casos nuevos de coronavirus, 67 de la comuna de La Serena, 37 de Coquimbo, 3 de Andacoyo, 1 de Leiguera, 3 de Paiguano, 19 de Vicuña, 4 de Illapel, 1 de Canela, 13 de Los Vilos, 3 de Salamanca, 34 de Ovalle, 9 de Montepatria, 3 de Punitaqui, 1 de Otra Región y 9 sin notificación en el sistema EpiVigila. Con esto llegamos a un total de 25.975 casos acumulados, de los cuales 1.244 se mantienen con contagio activo.